Hola Tauro, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com Finanzas, negocios, dinero, esta semana para ti Tauro Inteligencia al tomar decisiones Pero no tanta inteligencia al momento de ejecutar esas decisiones convirtiéndolas en acciones Tiene que haber pues un punto de equilibrio No puede haber esta diferencia tan notable entre lo que se piensa, lo que se planifica Contra lo que se ejecuta Esto es algo que por supuesto estás en capacidad de resolver Se trata simplemente pues de descoordinaciones Situaciones de poca eficiencia que podrás resolver para bien de tu negocio, tu empresa, de tu actividad productiva Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo, dependiente, profesión esta semana para ti Tauro Alguien intenta imponerte condiciones Pero vas a tener una reacción muy interesante, muy inteligente Y es primero responder en base a las reglas de la organización para la cual trabajas Frente a situaciones en las que se pretende saltar ciertos controles Tú simplemente te guiarás por el libro, por el manual Nada más, es lo único que toca Los intentos de esta persona quedarán neutralizados De quien te pretende dominar, controlar Más bien, más adelante hasta podría convertirse en un nuevo aliado Mira tú cómo cambian las cosas Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en arcanos.com Todos los días Amor esta semana para el hombre del signo zodiacal Tauro Tu pareja ha soportado una situación de relativo abandono De relativa soledad Una situación en la cual pues no estabas tú para tu pareja En un plano más que afectivo Quién sabe, físico Íntimo, sexual Seamos más claros Pero esto va a cambiar Va a cambiar y para bien Porque esto que se maneja pues en un plano físico material Deviene espiritual Deviene sentimental Porque es así Somos una unidad ¿No? Entonces este reencuentro en planos físicos materiales Les llevará a sentir pues que se renuevan los afectos Se renuevan las emociones Bien por ustedes que así sea Amor esta semana para la mujer del signo zodiacal Tauro Hay quienes permanentemente intentan intervenir en tu relación Interferir con tus decisiones Con lo que quieres hacer con tu pareja Y esto no es algo inocente Hay algo detrás Hay quien sabe Una agenda oculta Algún plan desestabilizador Llamémosle así Contra el que por supuesto tendrás que luchar Porque nadie tiene derecho a interferir en la felicidad de ustedes como pareja Defiendan lo que es de ustedes Muchísimas gracias 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 Gracias